Vamos a ver la ley de Guy Lussac. A mí me gusta esta ley porque Guy Lussac se llamaba Joseph-Louis Guy Lussac. La broma es Joseph-Louis Guy, jajaja, zasca en toda la boca. La ley de Guy Lussac relaciona la presión con la temperatura, ¿vale? Ya os he dicho que la temperatura es una medida de la velocidad a la que está un gas dentro de un recipiente. Entonces, la presión es una medida de la fuerza con la que dan las moléculas del gas en los bordes del recipiente. Entonces, cuanta más velocidad lleven, es decir, cuanto más temperatura tengan, con más fuerza van a golpear y va a haber más presión. O sea, más presión, más temperatura. Son directamente proporcionales. O a más temperatura, más presión. Por eso no se puede calentar una bombona. Tú la dejas al sol a 50 grados, el volumen del gas aumenta y haces ¡Bim, bam! Entonces la fórmula es presión 1 partido temperatura 1 igual a presión 2 partido temperatura 2. Lo que nunca, ya te he dicho, no podía hacer una regla de 3. Podéis hacer una regla de 3 para ver de dónde sale la fórmula, ¿vale? Si yo hago una regla de 3 directa aquí, me quedaría P1 por T2, o sea, en cruz, igual a P2 por T1. Entonces si pasas la T para abajo, pues queda esto. Y esto es tan fácil como un recipiente, parece una bombona, tiene una presión. Mira, coge la de esto y mirarla, anda. A ver qué presión tiene. Mira, a ver. Allí. En el extintor. El extintor, ¿qué presión tiene? 27 atmósferas. ¡27 atmósferas! ¿De verdad? ¿Sí, no? Sí. Vale, vale, pues ya está. El extintor, 16 kilómetros, 27A, 183P, no sé qué. No, hombre, pero eso no es eso. Es que me tengo que levantar. Gracias. 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 Tiene que estar de 15 a 21. Yo te acacias, me está. Un recipiente tiene una presión de 2 atmósferas A 20 grados centígrados Si lo dejo al sol Al sol ligero, como decimos por aquí Si lo dejo al sol ligero Y aumenta La temperatura a 50 grados Hay que saber la presión ¿Vale? Entonces, ¿qué hago yo con esto? Lo primero es que las temperaturas no pueden estar en grados centígrados Tienen que estar en grados Kelvin Entonces 20 grados serían 273 más 20, 293 Y la temperatura a 2 sería 273 más 50 que son 323 323 Kelvin Ya está, presión 1 2 atmósferas Partido Temperatura 1 293 Tiene que ser igual a presión 2 Que no la C Partido de temperatura 2 Que es 323 323 ¿Una regla de 3? Sí, sí, una regla de 3 Sería 2 por 323 Partido de 293 Pues serían 2,2 atmósfera No subió mucho Pero depende del recipiente Que te lo puedes cargar Puedes reventar Y ya La liamos parda